El autor al Salmo 89, es un Salmo muy interesante que narra varias cosas, dice algunas cosas como carga, busca la presencia de Dios, pero Dios habla y dice cosas muy importantes también en este Salmo, 89, pero el salmista dice en el versículo 1, me encanta como tiene la visión de quien es Dios, como él ve a ese poderoso gigante y dice, Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. ¿Cuántos le agradecen a Dios siempre y le alaban a Dios siempre? A pesar de situaciones, a pesar de... Porque hay días en donde no tenés muchas ganas que el pastor te llame, por ejemplo, pero no tenés muchas ganas de orar, ¿sí o no? Pero qué lindo es como el salmista dice, por siempre mi boca le alabará a él. ¿Por qué no levanta su mano así? Dice, Señor, cuántas cosas hay por las que tengo que alabar tu nombre. Y después dice algo que me interesa que, como iglesia, lo tengamos bien en claro. Y no solamente en claro en lo que es el entendimiento, sino en la práctica. Donde dice la segunda parte, el salmista, Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Por todas las generaciones. La iglesia que no ve las generaciones es una iglesia fría, seca y religiosa. Si usted dice que es parte de esa iglesia y usted no tiene una visión de generaciones, usted es religioso, frío y seco. ¿Me está siguiendo o no? Así que diga conmigo, mi vida es importante, mis hijos son importantes, mis nietos son importantes, mis bisnietos son importantes si Dios me da vida y salud y si llego, los tatarañetos también son importantes. Pero hay una tarea que hacer, la oración generacional, donde usted le traba al diablo lo que él tiene gestado para hacer cuando vengan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y tatarañetos y las generaciones, usted puede acumular oraciones al trono de Dios. Y Dios no es hombre para arrepentirse ni para mentir. Dios va a reservar esa oración y a lo mejor usted no lo va a ver, pero Dios va a bajar del cielo con su poder. Sus hijos, nietos, tatarañetos y bisnietos, todos van a ser salvos y van a estar en el propósito de Dios. ¿Por qué no le aplaude a Dios ahí? Porque Dios es fiel. Así que es importante hacerlo. Creer que Dios tiene guardado en su corazón, en su mano poderosa, a todas las generaciones. Y tenemos una gran tarea. Abraham no vio un montón de cosas, pero su obediencia, su búsqueda de Dios, su diálogo con Dios, hizo de que las generaciones, sean bendecidas. Él le creyó a Dios, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa acción de Dios con él, lo activa a Abraham a obedecer y hacer lo que tenía que hacer. Y las generaciones de él fueron bendecidas. Y por medio de su hijo vino Jacob, y por medio de Jacob las tribus, y por medio de las tribus, la tribu de Judá, y ahí vino Jesucristo. Así que póngase de pie un ratito, vamos a orar. Vamos a orar por las generaciones, por las familias. Vamos, vamos, vamos. Y digan, el nombre de Jesús me pongo de acuerdo ahora como iglesia. Vamos, cierre sus ojos, levante su mano y diga, Señor, nos ponemos de acuerdo con lo que tu palabra dice. Mi boca se va a abrir en gratitud, en alabanza a tu nombre, pero mi boca se va a abrir en clamor, en oración, en petición, por las generaciones. Padre, ten piedad de nosotros. Señor, reclamamos nuestros hijos. Vamos, iglesia. Reclamamos nuestros hijos para tu reino. Señor, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, Padre, acumulamos oraciones a tu trono. Señor, la familia de cada uno en particular. Señor, guardada, blindada por ti. Vamos, haga guerra en el nombre de Jesús. Le prohibimos a las tinieblas, le prohibimos a Satanás, a todos sus demonios, toda estrategia diabólica. Cae por tierra ahora. Se traba en el nombre de Jesús. Y el Padre que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. Señor, toma el control. Toma el control. Señor, tu palabra dice, antes que se gesten en el vientre, tú ya los conoces. Entregamos las generaciones a ti. Te entregamos las generaciones a ti. Pedimos como iglesia, Señor. Clamamos como iglesia. Y, Señor, lo que no podemos ver con nuestros ojos aquí en la tierra, un día lo veremos en tu presencia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén. Amén. Dígale a su hermano, tu familia está guardada. Vamos, dígaselo. Tus generaciones están guardadas. Es la tarea que tenemos para hacer. Orar a Dios. Clamar a Dios. No como aquel rey que estuvo contento por su generación. Vaya un poco más allá. Y digan en el nombre de Jesús, mi boca se va a abrir para clamar por las generaciones. Amén. Los niños que van a nacer en Argentina, los niños que se van a gestar en Entre Ríos, Señor, guardalos. Guardalos, protégelos. Esa es la unción que tiene la iglesia para poder hacer la tarea. Así que lo va a hacer. Orar por las generaciones. Tome su lugar, Dios le bendiga. Tu gran amor y tu fidelidad, dice el verso 2, que permanecen para siempre. Celebra el autor al Salmo 89. El amor y la fidelidad de Dios. El verso 6 dice, ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Qué expresión de Hijo de Dios? ¿Quién es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? ¿Cuánto decían esa visión? El verso 13. El verso 13 tu brazo es capaz de grandes proezas. Está agarrando la palabra. El brazo de Dios es capaz de grandes proezas. fuerte fuerte es tu mano. Exaltada tu diestra. Ese es el Dios que creemos. ¿Te da fuerza o no? Ese brazo que hace proezas. Haga su mano como un puño, no para pegarle al otro, sino para decir, el brazo de Dios, de mi Dios, es poderoso. Hace proezas. Y como dijo el hermano Enrique, recién se van a abrir puertas nuevas para los hermanos. Dios va a dar trabajo a sus hijos. Dios va a proveer. Su mano fuerte puede hacer proezas, que es cosa sobrenatural. Solamente Él lo puede hacer. ¿A mí le da paz eso? A lo mejor usted me dice, ¿sabe el lío que tengo? Bueno, pero ese lío, ese brazo poderoso, lo puede correr del lugar y se puede abrir el camino que no hay. Los sabios toman la palabra. El verso 15 dice, dichosos los que saben aclamarte. ¿Estará hablando de B.I.E.? No sé, yo me pregunté. Dichosos, otra versión dice, son muy felices los que saben. Otra versión dice, los que aprendieron a aclamarte. Yo declaro en fe, B.I.E., aprendió a aclamarle a Dios. ¿Amén? Así que sea sabio, dichosos los que saben aclamarte. Señor, y caminan en la luz de tu presencia. El verso 20 en adelante es un párrafo muy interesante donde Dios habla con cada uno de nosotros. Vieron que Dios se manifiesta por palabras, se manifiesta por una canción, se manifiesta por la naturaleza, se manifiesta por una palabra profética, pero Dios habla y Dios te habla a ti por sueños, me habla a mí por sueños, por revelación. A veces se escucha la voz del Espíritu Santo, pero Dios practica con sus hijos. ¿Amén? Así que sea sensible, toque su orejita allí y diga, yo cierro mis oídos a lo que no es de Dios, pero abro mis oídos a lo que viene de Dios para que Él me hable. Así que es probable que esta noche no duermas porque te va a hablar. ¿Eh? Te va a hablar, te va a enseñar, te va a decir, te va a mostrar. Ayer me decía una hermana, Dios me mostró antes lo que iba a suceder y lo que sucedió era exactamente lo que Dios me dijo. Dios cuida a sus hijos. ¿Amén? El verso 20 dice, dice Dios, he encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá. Mi brazo lo fortalecerá. Yo estoy tomando para mí esta palabra. Si usted se me está durmiendo es su problema. Pero esta palabra yo la tomo para mí, para mi familia, para... y para la iglesia que Dios me dio. Amén. Dígame gracias por lo menos. Le bendigo con esta palabra y tomamos esta palabra en el nombre de Jesús y dice Dios, he encontrado a David, mi siervo. Diga conmigo, Dios ya me encontró, ya me ungió con el santo aceite de la unción. Usted porta la unción de Cristo. Amén. Lo encontré y lo ungí con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá. Tome esos absolutos de Dios. Mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo. Ah, yo le aplaudiría la palabra. Ningún enemigo lo va a subyugar. Vamos a aplaudar porque Dios tiene el control. Él te va a sostener de noche y de día. Él te va a guardar de noche y de día. Él te va a cuidar en tu camino. Nadie te podrá tocar. Va a mostrame esa palabra. Diga, yo recibo las promesas de Dios. Por más que está luchado, crea la palabra. Y la palabra cuando la creemos activa los niveles de fe. Y a lo mejor usted dice, sí, yo le creo a Dios, pero hoy Dios te está diciendo, mi mano está contigo, mi brazo está contigo, yo haré proezas, nadie te va a tocar, te va a sostener mi brazo, todos los días, diga amén. Díganle a su hermano, Dios nos sostiene a todos. Todos los días, sus emociones, sus situaciones, todas entregadas a él. Y él te abraza con sus brazos de amor y te sostiene. Amén. Amén. Porque Dios es un Dios que te da gozo, te da paz, te sostiene, te cuida. ¿Qué más querés? Da la batalla y él pelea por ti. Crea las promesas. A mí me costó creer las promesas porque yo entendía la Biblia como... Pero cuando me di cuenta que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, el que cree las promesas de Dios, Dios lo empieza a procesar para que deje de ser un espectador frío, estático, para empezar a ser protagonista. Porque él depositó en ti cosas que fuertes. Hay fuerza dentro tuyo, hay sabiduría en tu cabecita. Amén. Dios te va dotando de estrategias y Dios te va abriendo caminos donde no hay y esos de repente de Dios empiezan a hacer cosas y te empiezas a identificar con ser un hijo de Dios. fructífero, lleno de poder, con fuerza para vencer todos los días. ¿Sabe cuándo va a terminar la lucha? Cuando su corazón diga hasta aquí. ¿Cuántos latidos tiene el corazón por...? ¿Alguien sabe eso? Yo una vez estudié pero me olvides. ¿Nadie se acuerda? A ver San Google, ¿dónde está San Google? Pero son muchos los... ¿Doctora cuánto es? Por minuto. ¿Eh? ¿Por hora? ¿43 millones de qué? ¿Por año? ¿Eh? ¿Y para los que hacemos gimnasia y todo eso? ¿Por qué se ríen? Nunca me vieron hacer gimnasia Yo soy el que más camina ¿Eh? 100 ¿Lo normal cuánto es? 120 Cuando estás así también 150 Cuando te vas a poner de novio 180 Cuando tu novio te deja 200 Pobre corazón Pobre corazón ¿Eh? Y dice la Biblia Que Dios nos hizo únicos Y yo no sé cómo será Doctora cómo es el tema Pero ningún corazón Tiene el mismo latido ¿Será cierto eso? ¿Será que Dios puede hacer eso? Ninguna huella digital Dice que es igual ¿Eh? ¿La sonrisa tampoco? Qué interesante Yo creo que a veces decimos Qué parecido que es a Miguel Pero no es Miguel Es otro Porque es diferente Todo eso es Dios Amén Hay un salmo que dice El Dios que servimos Riega las montañas ¿Cómo haría usted? ¿Usted fue alguna vez A Córdoba Detrás de la sierra Esa zona? ¿Cómo hace Dios Para regar esas montañas? Las riegan Así que no es el gauchito Gil Es el Dios de Dioses Y señores Señores Aleluya Mi brazo Le va a fortalecer Ningún enemigo Lo someterá a tributo Ningún malvado Lo va a oprimir Si usted está bien Sintonizado con él Si está bien alineado con él Todo esto usted lee Pertenece Por más que hayan situaciones Hay salida en Dios Siempre Siempre Dios mete su mano Ningún malvado Lo va a oprimir Veintitrés Aplastaré Dice Dios ¿A quiénes? Se le enfrenten ¿Usted está creyendo eso? Lo aplastaré No lo haga usted No lo haga usted Porque va a ir preso Pero Dios lo va a hacer A quienes Lo enfrenten Y derribaré A quienes A quienes lo aborrezcan Levante su mano Levanten su mano Bien arriba Y diga Él es mi padre Es mi proveedor Es mi Dios Y él es mi roca Y nadie me moverá Y nadie me moverá De allí Y según su propósito Amén Tomen en cuenta Lo que es Disipulado Y pastoreo Porque ahí crece Toda la iglesia Todos los que están Convocados Y están Se les ha asignado Tarea Sea Obediente Sea responsable Lo que anunció Graciela De mañana La nivelación apostólica Es muy importante Miren Los temas Que se van tratando Todo queda archivado Y se va trabajando Por temas Y déjeme decirle Que estamos En el primer tema Deudores de qué Y ahí estamos Como ayer Para salir de allá De Y ahí estamos Y hay hermanos Que escriben Y dicen Guau Cuántas cosas Descubrí Así que vamos a ir Desarrollando Desarmando Esos temas Entonces Es muy importante Si usted puede participar E inquirir Toda la enseñanza Porque este es un ministerio Que tiene ese nivel Apostólico Profético Revelacional Donde usted puede entender Muchas cosas Que Dios tiene para usted Y lo que usted entiende Usted puede dar a otro Amén Así que si se le asigna La tarea De poder disipular O pastorear A alguien Usted es Bendito por Dios ¿Quién le dio El nombre mío Para que me Dios te escogió Y te dijo Quiero que enseñes Creo que pastorees Esa es la forma Que Dios nos está mostrando De poder contener La iglesia Y lo estamos haciendo A nivel ministerio Todos los anexos También hacen lo mismo Entonces está muy bueno Porque hay mucha gente Que Dios va agregando Y todos necesitan conocer Verdades de Dios Que usted conoce Y si no lo hace Voy a hacer de vuelta Encuentros de tres días Los voy a encerrar acá Viernes Sábado Y domingo ¿Se acuerdan De esos encuentros? Arrancamos El viernes de tarde Después de las treas ¿No? Hasta las 10 de la noche A la mañana A las 7 Y todos Poníamos colchones Por todos lados Y el domingo Dos reuniones A las 5 de la tarde Y a las 8 de la noche Así que Está dando vuelta En mi cabeza Tres días de encuentro Dos a tres reuniones Los domingo ¿Usted cree o no? Bueno Así que Sea obediente Para no llegar A ese esfuerzo Haga la tarea De discipulado Y de pastoreo Que es muy fácil Y muy lindo Mire, las casas luz Está muy bueno Todo lo que va pasando allí Pero no Nos hemos dado cuenta Que no llegamos En lo suficiente Que tenemos que llegar Y la gente Es importante Para mí Cada persona Es importante Y como iglesia Tenemos que conocerlos Tenemos que entablar Y vamos descubriendo Un montón de hermanos Y hermanas Que tienen Tremenda formación En muchas áreas Así que Todo lo que Dios Te regaló Para tu vida Particular Dios te quiere usar También en la casa ¿Amén? Así que ponga Su mano aquí Y diga Yo soy importante Y digale a su hermano Vos también Sos importante Amén Así que la palabra De Dios Nos enseña Todo esto Y es lindo Poder trabajarlo Y hacer que otros Puedan ser bendecidos El verso 24 Dice La fidelidad De mi gran amor Lo acompañará Y por mi nombre Será exaltada Su fuerza Le daré poder Sobre el mar Sobre todo territorio Verso 27 Yo lo haré Mi primogénito El Rey Supremo De la tierra Mi gran amor Por él Será para siempre Será siempre Constante Y mi pacto Con él Será estable Afirmaré Su descendencia Para siempre Y su trono Durará Como el sol En mi presencia Está hablando Del Rey David Y de todo lo que Dios iba a hacer A través de él Y termina El Salmo Allí Dando La revelación De lo que va a ser Jesús De lo que es Jesús Donde establece Su trono Para siempre Hay algo Que es muy importante El Juan Capítulo 19 Verso 10 A veces confundimos Como le pasó A Pilato Quién es Dios Quiénes somos Y qué significa Todo lo que recién Estábamos leyendo Y hay muchos textos más Pero dice allí Juan 19 10 Entonces le dijo Pilato A mí no me hablas No sabes Que tengo autoridad Para crucificarte Que tengo autoridad Para soltarte Qué atrevido Que hay que hacer Esto le dice Pilato A Jesús Respondió Jesús Y le dijo Ninguna autoridad Tendrías Contra mí Si no te fuese Dada De arriba Habla de Herodes Por tanto El que a ti Me ha entregado Mayor Pecado Tiene Vieron que el hombre Cree tener autoridad Si o no Los reyes Dice la palabra Creen tener Autoridad Y se enseñorean Y se enseñorean De la gente Se enseñorean De los pueblos Pilato era un gobernador Y se atreve A decirle a Jesús No te das cuenta No querés hablar conmigo No sabes Que yo tengo Autoridad Que yo puedo Crucificarte Y que yo puedo Soltarte Levante su mano Y diga Gracias Jesús Por tu obra En la cruz Porque esa obra Redentora A mí me facultó De poder Y de unción Sobre Satanás Y todos Sus demonios En el nombre De Jesús Amén ¿Está entendiendo? El hombre cree Pilato creía Tener poder Nadie tiene poder Sobre El Señor Si usted tiene A Cristo En su corazón Si usted es Un hijo De Dios Usted tiene poder Sobre todos Los pilatos Tiene poder Sobre todos Los demonios Y tiene poder Sobre el diablo Amén Y dice Jesús Que el enemigo Está bajo tus pies Píselo allí Hay una Hay un coro Que dice Machaca Como dice ¿Eh? Machaca La cabeza Al diablo No sé Si tiene cabeza Pero Está hablando De la atmósfera Del poder espiritual En el mundo espiritual Por más que seamos Hijos de Dios Tengamos La mano poderosa De Dios El brazo fuerte De Dios En esta tierra Vamos a tener Guerra Amén Y dice Efesios capítulo 6 Verso 12 Donde Pablo Pablo nos enseña Para que nosotros Sepamos Seamos Sabios Y podamos Darnos cuenta Cómo tenemos Que trabajar En la vida Todos los días Donde la cuestión No es Contra personas No se enoje Con lo que sucede A veces Detrás de todas Las cosas Que son Anormales Hay una fuerza Maligna Que mueve Para Por eso Jesús fue tan Claro Y dijo Sean sabios Y entiendan Que el diablo Viene para Robar Matar Y destruir Él viene Para hacer Lío Para traer Destrucción Para traer Angustia Desesperanza Pero yo vine Para que tengan Vida Pero si En la tierra Tendrán luchas Tendrán momentos Difíciles Y Pablo Enseña a la iglesia Por más que seamos Hijos de Dios Por más que todas Las promesas Nos pertenecen Nos da claridad En entender Y comprender Cómo Tenemos que saber Y cómo tenemos Que conducir Verso 6 12 Capítulo 6 De Efesios Porque no tenemos Lucha Contra Seres humanos Sino Contra Poderes Contra Autoridades Contra Potestades Que dominan Este mundo De tinieblas Contra Fuerzas Espirituales Malignas En las regiones Celestes Así que Diga conmigo Mi lucha Y mi guerra Es todos los días En el mundo espiritual Donde tengo que saber Quién soy Y entender Que mayor Es el que está En mí Que el que opera Fuera Y debo entender Que cuando hay Situaciones Yo puedo Posicionarme En quien soy En Cristo Y decir En el nombre De Jesús De Nazaret Usted puede hacer Decretos En el nombre De Jesús Puede establecer Cosas En el nombre De Jesús Y puede Ordenar Al temor Al miedo A la angustia A la amargura Que suelten Su mente Y usted Ser libre Levante Sus dos manos Y diga En el nombre De Jesús Yo he hecho Fuera Todo espíritu De mentira De engaño De temor De miedo De desesperanza En el nombre De Jesús Y me declaro Libre Y bajo el poder Del santo Poderoso Y ungido Jesucristo Él guía Mis pasos Amén 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 Esa es la declaración La guerra La confrontación Palabra Contra palabra Poder Contra poder Pero debes Saber Que el que está En ti Es mayor Que el que opera En el mundo Amén Ese es el brazo Fuerte De Dios Ese es el poder De Dios Que está Sobre tu vida Que está Sobre mi vida Aun en las cosas Pequeñas Y en las cosas Grandes Está Dios Y el destraba Lo que parece Que está trabado Y el abre Lo que parece Que está cerrado Siempre Dios Está El que a veces No está Sos vos Si o no Pregúntese hermano Dios siempre está Pero vos a veces Estás en otra radio En vez de estar En la 103.5 Está en otra Y cuando salimos De la sintonía Con Dios De la relación Con Dios Y le estamos Dando lugar A ese que opera Dos más dos Es No le eche Toda la culpa A Dios Ni al diablo Ni al sogro Ni al sogro Ni al perro Ni al perro Es usted Soy yo El que a veces Permitimos Que Puertitas Se abran Portoncitos Se abran Y algunos Los abren Y los dejan abiertos Entonces Fíjense que la Biblia Dice que el diablo Anda buscando 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 Cuando dice El diablo Anda buscando No lo espere Al diablo Vestido de rojo Y blanco Vieron que nos enseñaban Eso La maestra De escuela Dominicana Nos enseñaba Que se pegaba ¿Cómo se llamaba Eso? Franelógrafos Yo decía ¿Cómo se pega Eso? Y nos mostraban Viste El coso Es Es La Biblia Dice que Él tiene Una organización Espiritual En el mundo Espiritual En las regiones Celestes Y es en el segundo Cielo Que Pablo Enseña En donde hay Poder de Dios Y poder del enemigo Y ahí se desata Lo que se llama Guerra Y la guerra Es palabra Contra Es palabra Y ahí tenemos Que entender Entonces el enemigo Está buscando Buscando ¿Dónde está Juancito? ¿Dónde está Pedito? ¿Dónde está Juanita? Y cuando se da Cuenta Que no hay Relación Que no viene A las reuniones Que no le interesa Las cosas De Dios Que no está Orando Que no está Ayunando Que todo le Molesta Y dice Acá tengo Una beta Y llama Vieron que dice Huestes espirituales Que son los demonios Que vienen Y confunden Que bloquean Que traen Ideas Pensamientos Por eso Por eso Pablo También habla A la iglesia Y dice Administren Los pensamientos Porque el Espíritu Santo Les va a dictar Si son de Dios O no Administrenlo Y si se dan cuenta Llévenlos cautivo Al poder Al poder de la cruz Pero despejen La mente Ahora Si le abrimos Así la puerta Y va a venir Un demonio De mentira Va a venir Un demonio De frustración Ayúdenme a ver Un demonio De temor De confusión Y empieza a hacer Matete acá Así trabaja El enemigo Y cuando le damos Más permisividad Y bueno Empieza a fortalecer Y vendrán Otros más poderosos Porque hay Escalas de demonios Y empieza a tomar Territorio Donde no tiene Que tomar Es el tema Y cuando está Con ese acceso Que yo le permito No lo permite Ni Dios Ni el diablo Yo le estoy diciendo Vení Él empieza A hacer de la suya Empieza a afectar La familia Empieza a afectar Los hijos Empieza a afectar La economía Empieza a afectar Empieza a afectar Y empieza El destructor A hacer de la suya Simplemente Porque yo Soy negligente En entender Cómo funciona El mundo espiritual Y quién soy yo En Cristo Por eso Pablo Aclara y dice Tengan claro Cómo es la guerra Tengan claridad Para discernir Y sigue allí Efesios Puede estudiarlo Después en su casa Cómo él Trabaja Y quiere ir Haciendo cosas El Salmo 37 23 Dice Para los que Dejan que el Espíritu Santo Les guíe Que el Espíritu Santo Les direccione Para los que están En sintonía Con Dios No estoy diciendo Perfectos No hay perfectos Pero sí sabios Entendidos Por Dios Son ordenados Todos los pasos De las personas Y él Y él va a probar El camino Que te conviene Él es tu GPS ¿Cuántos quieren eso? Tome esas promesas De esa mano fuerte Las cosas pequeñas Los negocios Las cosas que usted Tiene que desarrollar Los emprendimientos Los desafíos Que usted a veces Tiene temores Vaya a Dios Y reclame legalmente Diga Señor Tu palabra dice Que tú guías Nuestros pasos Nos ponemos de acuerdo Como familia Guía nuestros pasos Queremos hacer este negocio Señor Guíanos Y muéstranos El camino Que nos conviene Y hay veces Que Dios Puede cerrar la puerta Pero cuando Dios Cierra la puerta Tendrás paz Y mucha gratitud A él Porque te guardó De vaya Saber Qué cosa Así es Dios Así es Dios Así que la lucha La guerra Se desata En proyectos De familia Cuando quieres entrar En diseño Del matrimonio Hay guerra Cuando quieres entrar Al diseño de la familia Hay guerra Cuando quieres abrir Un anexo Hay guerra Cuando quieres abrir Una casa luz Hay guerra Cuando quieres evangelizar Hay guerra Todo es guerra En el mundo espiritual Confrontación Amén Y eso acarrea Un montón de cosas Que afectan las emociones Y que traen mucha confusión Por eso lo primero Importante a saber Es Que la confianza Debe ser total En Dios Levante su mano Le diga Mi confianza Es total En Dios Y en nadie más Esa es una acción Es una decisión Donde yo determino En quien yo confío En quien yo recibo Quien dirige mi vida Quien está en el control De mi vida De quien depende mi vida El Salmo 16 Verso 1 Y quiero ir cerrando Dice Guárdame Oh Dios Porque En ti Solamente en ti He Confiado Lo primero que dice Tiene resultado Por la determinación Que él tiene Yo he confiado En ti Por eso te faculta A pedir que te guarde Guárdame Oh Dios Porque en ti He Confiado Oh alma mía Ahí habla Sus emociones Dijiste a Jehová Tú eres Mi Dios No hay para mí Bien Fuera de ti Si usted tiene esa oración Usted es un cristiano Power Yes Perdón si soy bilingüe Pero Me gustaría predicar Bilingüe Oscar ¿Me ayudas? Power Dígale a su hermano La iglesia es Power Dígaselo como Un verdadero Americano Power Así es ¿No Oscar? Power Poder No de fuerza humana No de brazo de hombre Sino de Dios Mi confianza total En él Y después está todo lo demás Mire El diablo va a ser La de la suya Pero él tiene destino Fuego eterno Él y todos sus demonios Mateo 24 Lea ese capítulo En su casa Él y todos sus demonios No usted Porque usted vino Para ser Cristo vino Para rescatarlo a usted Ahora si El hombre no quiere saber nada Hoy me comentaba alguien que Un ser querido De De su familia No cree En Nada Pero lo que se llama Nada Yo le preguntaba ¿Cómo hace? No Encima es un profesional Y dice Para él es La vuelta a la página O sea Está vivo o murió No, no pasa nada con eso Yo no entiendo eso Como Un humanismo Tanto bloqueo Pero el hombre decide eso Y el hombre que tiene esa postura Dice Jesús El lago de fuego La eternidad de condena La espera Pero Dios te dio a ti y a mí El libre Albedrío de decisión De decidir Y si tú estás aquí Tenés que darle gracias a Dios Porque se te reveló Cristo Por eso estás aquí Por eso estás aquí Y es horrible La persona Ayer ministramos A mucha gente allí En San Nicolás Pero un joven Que tiene una vida Jovencito Tiene familia Está acusado De De delitos Horribles Está en la droga Y está metido Y quiere salir Pero está tan enredado Y joven Y está esperando La sentencia Esa es la vida De alguien Que escoge Y le pueden caber Ocho a quince años Lo sabe Y ahí está buscando El Dios puede hacer un milagro Pero el que la hizo Tiene que pagarla Fue tan jovencito Erró el camino Así que si Cristo Te salió al encuentro Y te Atrapó Estás bajo Su poderosa mano Amén Pedro dice Bendito Lo que estamos Bajo la poderosa mano De Dios Póngase de pie Como alguien Que está firme ahí Y dígale Señor te doy gracias Porque realmente Me encontraste Un día Me encontraste Primera de Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano De Dios Otra versión dice Pónganse debajo De la poderosa mano De Dios El verso 10 Dice El Dios de toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayamos Padecido un poco De tiempo El mismo Nos va a perfeccionar Afirmar Fortalecer Y establecer El mismo Lo va a hacer Trá tus ojos Si en esta hora Hay alguien aquí Que necesita Que necesita Ese Jesús Y escuchó La palabra Escuchó Las promesas Escuchó Lo que podemos Ser y hacer Con Dios Y si nunca Has tenido Un encuentro Con Él Hacelo Hoy 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 No mañana Hoy Y Él Él te va A acompañar Él te va A ayudar Querido Adolescente Joven Hay lindo Destino Para ti No te equivoques En tu vida Busca de Dios Deja que Él te guíe Bendito Los papás Que ofrendan Sus hijos Para que trabajen En la casa De Dios Los bendigo Porque son Sabios Y Dios Les va a bendecir En todos Los otros Caminos En todas Las otras Áreas Porque buscan Primeramente El reino De Dios Te quiero ayudar Mientras estamos Orando Si querés Recibir A Jesús Decí conmigo Señor Jesús Yo en esta Hora Te pido Perdón Por mis Pecados Te abro Mi corazón Y te recibo Como mi Salvador Quiero que Guíes Mis pasos Quiero estar Bajo Tu poderosa Mano Gracias Jesús Amén ¿Alguien hizo Esta oración? Dios te bendiga ¿Quién más? Dios te bendiga ¿Quién más? Dios te bendiga Bien arriba Tu mano Bien arriba Alguien rápidamente Se va a acercar Allí Wow Que lindo Buscar a Dios Es lo más lindo Es lo más importante Lo más trascendente Descendente Después lo demás Funciona Deje su mano levantada Alguien se va a acercar Alguien se va a acercar Padre Bendigo estas manos Bendigo cada corazón Y declaro el poder De tu Espíritu Santo Trayendo renovación Y dándole Señor Dirección correcta En el nombre de Jesús Si te habías apartado Y volviste a Él Fuiste muy sabio Le ganaste la batalla Al diablo Porque Cristo Ganó la guerra Por ti Así que bendigo A la iglesia Bendigo tu vida Bendigo tu presente Tu porvenir Allí por favor Alguien que pueda acercarse Allí rápido Que realmente El Espíritu Santo Nos guíe A toda verdad A todo lo que sirve Para vivir una vida Que agrada a Dios Amén Si alguien que nos está Siguiendo por la radio Tomó esta decisión Lo bendecimos Busque una iglesia Donde se habla de Cristo O visítenos En los anexos O en la central aquí Queremos ayudarles Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Donde se habla